La capacidad, o sea, estamos descubriendo la capacidad que tenemos como seres humanos. La mujer puede depender de un hombre si ella quiere montársela a un hombre, montársela literal y como que estar ahí, o puede encargar los dos un peso equilibrado y los dos montarse, o el hombre puede cargarse de la mujer. No sé por qué uno como hombre, digamos que a manera de salir adelante son como cuestiones físicas o mentales, y la mujer como que tiende a explotar su cuerpo sexualmente o como, no sé, yo pienso que, o sea, van al gimnasio y empiezan a tomar sus fotos y sus bailas y generar su contenido, pero todo referente como a lo sexual, no como a uno. Y digamos que tarde o temprano pues van como que tienen un mundo de opciones para escoger de personas, pero que básicamente como el tipo de los futbolistas les pasa su cuarto de obra y como que dependieron de algo tan efímero como la belleza. En cambio, por lo menos no hay más como que tratar de construir unos conocimientos, unos saberes, unas acciones físicas. Y digamos que parte del empoderamiento femenino va relacionado con la explotación sexual de su cuerpo. Hoy en día, hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso también es parte de esta cuestión del placer, que ellas se limitaron mucho, porque ellas han vivido muy reprimidas. Y no digo que todas ni siempre, pero sí había una represión un poco de... Digamos, yo no me imagino cómo fue, obviamente, ¿no? Pero cuando mi abuelo tuvo los siete hijos que tuvo, no sé cómo lo acordarían si es que todo eso suma, porque todo eso influye en cómo vienen al mundo los hijos y cómo cada hijo también desarrolla su sexualidad y su intimidad con otra persona. Y sus... o sea, al poder sentir placer... No, pues antes era un sometimiento de tremendo... No, en esos tiempos era un sometimiento hacia las mujeres, ¿no? Y eso es nuestra... o sea, nuestra ascendencia, es eso, es ese machismo que ha venido... Y parte de eso es que ya... Yo creo que esto es para esto, puede ser. La piensan dos veces para... para tener hijos y todo el tema, o sea, ya no es... Es más, yo creo que ya pensan... Y es que hasta para tener hijos, yo pienso que también las viejas que tienen mis hijos hoy en día es para amarrar a un macho. A veces todavía es una mentalidad que hay muchas viejas que aplican para hacer eso. Y el amarre... Bueno, es que tiene su... si me entiendes, todo tiene también su objetivo y su intención. Y ellas buscan estar bien ellas y desarrollan el amor fuera de eso porque ya cuando tienen un hijo dentro de su vientre y ya se genera esa hiperconexión, ya ellas terminan como desarrollando un amor más puro. Yo creo que no sé hasta qué punto no lo hagan, pero la mujer igual es mujer y ella tiende a ser el cuidado. Esa era la tesis de Laura. Las lideresas... los liderazgos cuidadosos. Y eso es una cosa que se estaba mirando con mujeres mayoras. Entonces... eso es una cosa que obviamente nosotros también tenemos cuando nosotros... Porque en eso que tú dices del ejercicio físico y esta cuestión... Porque digamos que... pues he tenido la oportunidad de hablar con chicas farándulas en redes sociales. Y en realidad no son farándulas, o sea, sienten como esa soledad, pero con esa adicción a los likes. Pero siempre van a ser utilizados como instrumento sexual y no como un equipo de trabajo. Porque pues así mismos dieron a entender hacia la sociedad que eso no es un instrumento sexual. Porque esa es la intención. Eso es lo que pasa. O sea, también, como uno intenciona, ¿qué es lo que pasa con las palabras? Cuando tú las emanas con una intención, ella se la lleva al viento y llega un momento en el que te trae la situación ya hecha acción. Y entonces ahí tú te das cuenta como el poder que uno tiene, porque uno es el que intenciona y la acción se manifiesta de eso que uno quiere mostrar. Yo, en mi caso, ya digamos, pues no siento como esa atracción carnal de esas viejas, sino digo, cagada porque les va a llegar a su cuarto, va a llegar a un punto donde ya, como fue tan efímero ese lapso de vida, ya no... Y van a tener supuestamente tantas opciones que escoger, se van a quedar de escoger, 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 se quemaron su tiempo y no hicieron nada. Y siempre enfocadas en su apariencia física y no en algo como tan... un conocimiento para ellas mismas, por decirlo así, en su interior. Dice el man que de los videos de Instagram, el del libro, dice que cuando uno está llevando la energía, trabajando la energía de uno muy abajo del corazón, es el infierno. Que es el sexo, las tripas, comer y la voluntad. El placer, ahí está el placer, la satisfacción sexual y de sabor. Y cuando uno se eleva el corazón para arriba, o sea, cuando uno está alimentando la energía y moviendo esa energía, ese es el infierno. Y cuando uno eleva la energía, ya lo que es más arriba del corazón, que es el verbo, ver cómo uno envisiona la cuestión y cómo uno la piensa, entonces ese es el cielo. Sí, igual, definitivamente pensar o construir mente es lo más... independientemente que no de los resultados socialmente aceptados como dinero y todo, pero que como que queda la satisfacción de uno de tener ese tipo de conocimientos. Eso se queda con uno y en verdad... Eso se queda con uno y eso como que trasciende cualquier plano no material. Porque es que es la construcción del ser. Mientras que por eso, reitero, o sea, ver todas esas leyes de estados en historias de Instagram y Facebook, digo, bueno, pues bacano, ¿no? Porque ahora asumo que tienen que pasar sus etapas, ¿no? ¿También de transformación y o qué? Sí, de transformación o pues... ¿Ya para llegar ahí o de qué está pasando? No, no sé, es que posiblemente ese tiempo que se enfoquen y mostrar su feminidad física mediante la belleza la pueden enfocar en otras cosas porque parte de eso es como conseguir para dejar una buena nación o quien la mantenga. No sé, porque pues, ¿cuál sería el objetivo de yo mostrar mi belleza, mi belleza, mi belleza? Sabiendo que hoy por medio de las redes sociales están tan exequibles para todos. Yo me puedo llenar de filtros y toda la huevonada y tengo mi belleza, por decirlo así. Pero ¿cuál es la finalidad de eso? ¿Tú cómo pensarías que cuál es la finalidad de una mujer saber que se siente llena de lax? Pero eso es lo que tú decías de las que has conocido. O sea, es como ellas originan ese principio que quieren demostrar, ese es el fin. Porque el principio está donde está el final, porque ese es como el ciclo. Y ahí también viene lo del 7 porque es 7 y 7, 14 y 14 y 14, 28 y esos son los ciclos lunares. Y la luna también, ese modo de la luna también viene relacionado con los 7 planetas, los 7 colores, los 7 metales y eso. Pero hablando de esto, como ellas originan esa intención, o sea, cuando tú quieres aprovecharte de algo y solo lo haces como pensando en tu beneficio de alguna manera, eso se te devuelve. O sea, porque eso es lo que tú como que manifiestas. Pero entonces tú me estás dando a entender que eso sería malo. Porque si lo haces enfocarse tanto en eso, pues tarde o temprano. Pues la vida, oye, hace que tarde o temprano la vida, la vida le va a poner. Sí, se lo muestra, se lo devuelve. Porque digamos parte de un hombre que consume ese contenido. ¿Qué clase de hombre no puede ser que consuma ese contenido? O sea, apartamos de eso. ¿Qué es lo que buscas? Porque así mismo como accedí a ese contenido, pues ya que me sabía, pues sigo con la otra que generó el otro contenido. Y va a ser muy efímero. Entonces para que yo quiero, yo como mujer, para que quiero generar ese contenido sabiendo que las personas que van a llegar a mi vida, que me están haciendo visible a mí en una sociedad, me van a desechar una vez para hacer mi cuerpo. O sea, no sé si, si alguien no haya analizado como mujer, porque obviamente no tengo ese conocimiento ni lo tendría, obviamente. No, sabes que hay que hablar con una mujer. O sea, estas charlas también hay que hacerlas con una mujer. Y mujeres de diferentes estados mentales y edades, porque ellas todas, es que todos los seres tenemos cosas re importantes que compartir. Y cuando uno habla con hombres, uno se delimita un poco, porque solo es como esa línea... Pero mira que ahorita uno como hombre ya no es más sencilla socialmente. Uno es ya más llorón, más quejetas, se abre como más... No, o sea, uno... Pero lo bueno de los hombres que por lo menos entre hombres son más partners. En cambio, entre mujeres y todas, se hagan a de palo y se hagan duro, duro, duro. Pero en cambio, ya uno no juega como el rol de la alfa, de proveedores. Pero también uno es normal, pero ¿qué más uno puede hacer? Pero mira que eso viene, digamos, como los pilares. O sea, ¿quién es el alfa? El alfa es el que se rompe la cabeza y el corazón y las piernas, fortaleciéndose. Ese es el alfa. De resto, pues uno puede vivir una vida más sencillita, creo que es el sigma. O no sé cuál es, pero si hay una definición así... ¿De los estados medio de días? De diferentes estados. Como diferentes estados, no sé si de hombría o de mentalidad o de... Como en el grupo. Parte de eso tendría que no comprender que todos no van a ser alfa en la vida, ni todos van a ser medios, ni todos van a ser bajos, ¿no? Es difícil aceptarlo, pero es que es parte de la vida, ¿no? Porque entonces, ¿qué emoción tendría la vida si todos fueran alfa? O sea, ¿qué emoción tendría si todos fueran medios? Sí, como que uno tiene que encontrar su camino. Sí, sí, sí. Y hacer de ese camino un disfrute, o sea, encontrar el equilibrio entre el disfrute. Porque yo siento que esta cuestión de manejar la energía abajo del corazón es útil porque uno tiene que aprender es a mover la energía, ¿sí? Uno tiene que aprender es a mover la energía y la dinámica de la energía en uno para uno... Porque la energía es infinita. No se destruye ni se crea, sino que todo el tiempo está transformándose. Y uno la transforma en esa subida y en esa bajada de los placeres, de los sabores, del sexo, de la voluntad, de lo que uno quiere hacer, de lo que uno disfruta hacer. El amor, que es el centro, como nada más como... Es como... Esa es la tierra, supuestamente. El corazón es la tierra, el infierno y el cielo de aquí para arriba. Y pues también ejercitar el verbo. Fui a las canciones de... A las clases de... A la clase de coro, a la clase de coro. Y me sentí bien perdido. ¿Pero porque en la práctica o qué? Sí, es que no sabía. ¿Has pensado en la práctica? Sí, claro, de una. Uhhh, que parecí que las has espectado. Pero no, me conviaron ahí. Y yo me conviaron, claro, porque quería también. Pero me sentía un poco bien perdido y... Igual, como que... Es una... Sí, como la danza, es como la danza. Como que hacen un grupo, reúnen personas, vamos a practicar y vamos a presentarnos. Vamos a practicar y vamos a presentarnos. Entonces también, más o menos lo que tú decías. Yo siento a veces que lo que ellos quieren es, no tanto aprender, sino presentarse. Porque quieren mostrar también lo que se está haciendo, que está bien también, como las mujeres. Lo que se hace con el cuerpo también es digno de ser mostrado. De admirar. Ajá. Y por eso uno como hombre lo admira. Y por eso uno lo disfruta, porque en verdad la belleza es admirable. Y eso requiere un cuidado, obviamente. Pero digamos que eso ya es... Bueno, es que es... Bueno, lo que quiero demostrar ya es que lo que hace todas las mujeres es un consumo ya muy masivo, ¿no? O sea, entre más masivo, pierde más el valor. Si me explico. Depende de la creatividad de la mujer, también eso le cambia al chivo un resto. Porque igual si todas peras las nalgas, pues que todas peras las nalgas hace que sea una... O sea, oferta-demanda con el tema ahí. Pero entonces... Entre mayor oferta... Demanda. Porque nosotros somos los que demandamos eso. Siempre... Demanda siempre va a haber. Pero digamos que si... Como ya hay tantas viejas en esa temática de vida, yo pienso que ya... Como que no es tan vale. No es ese valor que... O sea, es muy cotidiano para uno. Y uno puede... Se hace más barato. Si, se hace más barato. Porque hay mucha cantidad. Mucha cantidad.